Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daray Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis, compa Daray, fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Dos preciosos muchos Fueron malas rachas las que pasé Por el dos mil uno Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener varo Me despreciaron Que culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen raspando Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Música Amigos en poco Los que aquí conmigo se han mantenido haciéndole cosas Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes, soy el mejor Y es que a mí me gusta la malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Algo entre la bola y aquí seguimos en la lavar Dos veces perdí mi tierra Y aquel nano se la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguariado Cuento colmo y buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho patrullándose el descanso Y aquí andamos en el rancho patrullándose el descanso Y aquí andamos en el rancho patrullándose el descanso De por esta edad y en la cabeza muchas metas Quería conseguirlo todo, verán que sí me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera El plebeo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me enteran Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, clave R la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang, la clave de R man Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Y bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre explotó La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio aquí los veo Ahí la voy a ocupar Rogelio Ya quedó el corrido ya La vida te cambia y eso es cierto Con el главное te cambia la de querer Okey, por favor, acércate Con el tiempo Tú te cambia la nuestra Gracias por ver el video.